Gracias, buenas tardes. Los moradores de la comunidad de Cuenta dicen estar desanimados ante la falta de atención a sus necesidades por parte de las autoridades gubernamentales. A diario sufren porque tienen que transitar varias veces el maltrecho camino. Yo compré un motorcito baja en buena condición y ya lo conozco porque los hijos me lo retrataron. Ya no me pedazo ya. Cuenta padece un cáncer actualmente, que es esta carretera donde ustedes se transitaron para llegar acá. Para los estudiantes y agricultores la problemática es permanente, ya que para ir a la universidad o al campo se ven en la obligación de hacer el recorrido. En cuestión de la carretera estamos abandonados, tantos años, gobierno y gobierno, nunca hacen nada. Ninguna, hasta detenidos no han llevado. Yo fui una de las personas que me llevan detenidos por una merga. En la próxima elección en Provincial hubo muchísimas personas que ni siquiera se pudieron entusiasmarla y ir a votar. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho mal. El principal mal es la carretera. Consideran que es una vergüenza que por tan pocos kilómetros de una pequeña carretera tengan que estar dando penas hablando con los funcionarios. Ante la falta de atención a las demandas de esta comunidad de Cuenta, sus moradores amenazaron con no acudir a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.